En otras cosas, la CICIG sufrió una baja de casi un tercio de su presupuesto debido a la caída en las donaciones de países amigos. Naciones Unidas en Nueva York informó hace un tiempo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que venía a recortar su presupuesto. Hace un año, la CICIG recibió la orden de las Naciones Unidas en Nueva York de ajustar el presupuesto y reducirlo en un 28% porque las donaciones de los países cooperantes se habían reducido en ese porcentaje. La CICIG se vio obligada a no renovar los contratos que se vencían reduciendo sus servicios en un 28%. Digo reduciendo nuestros servicios formalmente porque la gente, los funcionarios se han multiplicado para tratar de sostener todos los servicios y que no se sintieran un descenso en el trabajo de la CICIG. En medio de este reajuste financiero, el comisionado Dalanese agradeció al gobierno alemán, quien aportó hoy un millón de euros. En tanto que el embajador de aquel país reconoció que los índices de criminalidad en el país han disminuido. La contribución de Alemania que firmamos hoy es de un millón de euros. Me parece muy normal que los estados coopieren y se ayuden mutuamente para solucionar cualquier tipo de problema. Con esta donación, el gobierno alemán ha donado a la CICIG un total de 9.877.000 euros por una Guatemala en paz, Astrid Blank y Carlos Foronda. Gracias Astrid, nos esperan nuestros anuncios.